¡Fue poco después de las 3 de la tarde cuando el fuego arrasó con las precarias viviendas del emblemático y empobrecido distrito de Belén en Iquitos. El lugar era realmente un infierno. El incendio se hacía incontrolable y el pánico se apoderaba de sus habitantes al ver cómo las llamas consumían todo a su paso. Más de 140 viviendas de madera fueron reducidas a cenizas en cuestión de minutos. La explosión de un balón de gas en una cocina habría originado el siniestro. En medio de la desesperación, algunos vecinos intentaron apagar el fuego con baldes con agua, pero fue inútil, mientras que otros sacaron las pocas pertenencias que tenían en sus casas. Este niño arriesgó su vida para salvar a su mascota que estaba a punto de ser alcanzada por las llamas. Los saqueos en la zona tampoco se hicieron esperar. El incendio dejó 3 personas desaparecidas, otras 2 heridas y se calcula que los damnificados son unas 500 personas. Estamos empezando a agarrar agua.